El gran jefe apache Jerónimo hablaba en español con el hombre blanco. Las memorias que el último gran jefe de los apaches Chiricahua Jerónimo se publicaran con el apoyo del presidente Roosevelt han sido editadas en español en el centenario de su muerte. Curiosamente Jerónimo hablaba en español, no en inglés. Soy Apache, el título del libro Tiene resonancias épicas no muy lejanas, puesto que ha dicho el director de la editorial. Fueron las dos únicas palabras que pronunció. El idioma que Jerónimo utilizó siempre para entenderse con el hombre blanco fue el español. Y sus grandes enemigos que no fueron los casacas azules del norte, sino las tropas mexicanas. Tropas mexicanas fueron las que en una incursión comercial al sur de los Chiricahuas, masacraron a las mujeres y los niños apaches. En una acción en la que sin justificación militar ni defensiva alguna, perecieron la madre, la esposa y los tres hijos pequeños de Jerónimo. Esa pérdida fue la que llevó al joven Jerónimo a ponerse al frente de las tribus apaches que atacaron el norte de México y diezmaron la sección de caballería que había cometido la cobarde acción contra mujeres y niños nativos. Jerónimo, que debe su nombre a una victoria sobre el ejército mexicano que se produjo el día de San Jerónimo, asumió el mando de la nación Apache deportada a la reserva Fort Seal en Arizona y en 1880 fue el responsable del hostigamiento a las fuerzas del general George F. Crook. Detenido en 1884, se fugó y resistió varios años hasta que agotado y sin recursos, se entregó voluntariamente al general Miles. Sincronización Andrea O'Connor Gracias por ver el video.